Colegio Dominicano de Abogados, el CAR, el presidente de la entidad, Joan López, acusa al expresidente Surún Hernández de querer usurpar funciones, de querer manejar fondos de manera fraudulenta y de querer manejar una entidad paralela, algo totalmente ilícito e ilegal. El señor Surún no acepta bajo ninguna circunstancia que ya él no es el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Surún duró varios años dirigiendo el CAR. Su gestión fue un desastre, un desorden, en donde se vio todo lo irregular y todo lo anormal que se puede ver en una institución, en un sindicato de profesionales. Por ello, las nuevas generaciones de abogados decidieron elegir un nuevo presidente, y ese es el que está en pantalla, el licenciado Joan López Diloné. Pero cuando creíamos que todo estaba tranquilo, que todo había tomado su rumbo normal, de nuevo aparece el señor Surún y quiere manejar fondos y quiere manejar una entidad paralela al colegio, a lo que no puede ser y no debe ser. Ya Surún tiene a la gente harta, tiene a los abogados cansados, nos tiene cansados a todos con su actitud. Y es por ello que el presidente de la entidad, el nuevo presidente Joan López, ha recurrido ante los tribunales. Veamos. El día de hoy nosotros queremos informarle a la clase jurídica dominicana, al país, a los abogados y abogadas, que hemos sido llamados a audiencia ante el juez de los referimientos, ante el atropello, ante la intención de mantener secuestrada nuestra institución, denominado Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque en el año 2016, y esto es bueno que se le haga énfasis, en el año 2016, el doctor Miguel Surún Hernández creó una institución paralela al Colegio de Abogados de la República Dominicana, en donde el mes de junio de este año nosotros tuvimos la oportunidad de conocer dicha información e inmediatamente, a través de lo que es el Consejo Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, hicimos las gestiones del lugar para que lo que son los recursos, los bienes del Colegio de Abogados de la República Dominicana puedan ser salvaguardados. Y es por ello que en el día de hoy nos citaron ante el juez de los referimientos para intentar levantar un embargo o una oposición que es en beneficio de la clase jurídica dominicana. Esto es serio, ya nosotros estamos haciendo los pasos, o dando los pasos pertinentes, para buscar una solución que beneficie a los abogados y abogadas del país, en virtud de que es una fundación falsa, usurpa las funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, contraviene la ley 319, que es la que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y estaremos latentes, en pie de atención, para que los bienes, el beneficio, y lo que son los servicios que se le deben brindar a la clase jurídica dominicana, no desmayen, pero debe ser a través del Colegio de Abogados de la República Dominicana, no de esta fundación denominada PAE, que es una usurpación de funciones, de las cuales una señora denominada Lilca, el señor Miguel Surún Hernández, y el mismo Trajano Vidal Potentini, están patrocinando para distraer, no sé con qué intención, los fondos del Colegio de Abogados de la República Dominicana. El llamado a la clase jurídica, doctor, para que no se deje confundir y que espere los resultados que se ven tiran aquí en los tribunales. Nada, nosotros hemos sido pacientes, hemos sido consecuentes con el proceso, en ocasiones hemos recibido algunos comentarios, epítetos, tal vez no acorde a la forma en cómo se debe enfrentar esta situación, pero entendemos que la tolerancia es lo que debe primar para que el resultado final del Tribunal Constitucional sea el resultado o sea una lectura de lo que ocurrió el pasado 2 de diciembre, que la clase jurídica dominicana votó mayoritariamente en nuestro favor. ¿Y qué le quiero a usted? Bueno, ahí están las declaraciones del presidente del CAR, el licenciado Jován López. Zurún, deja de descansar la clase jurídica dominicana, ya nos tienes hartos y cansados. Que el licenciado Jován López asuma su gestión, dé a los destinos del CAR, y que todos podamos llevar una vida normal, todos los abogados podamos llevar una vida normal. Estamos hartos de Zurún Hernández, que más bien Jován López lo que tiene es que solicitar una auditoría para que Zurún así explique qué hizo con todo el dinero que ha entrado al CAR.